Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este su canal de Caparazón Político. Si sonados en el canal, los invitamos a que se suscriban, a que nos regalen su poderosísimo like y a que activen la campanita de notificación. Y bueno chicos, el día de hoy nos encontramos entre la calle de Santiago de la Vega y Emilio Madero, donde se está llevando una venta más del gas bienestar. Lo encontramos aquí, se ve la gente que está dando sus besos. El costo del gas del 19 al 25 de septiembre es de $420 pesos, el de 20 litros y el de 30 está en $630. Y aquí te aclara que si la válvula del cilindro no tiene sello de garantía, no lo aceptes, tiene que venir plenamente sellado. Los camiones vienen plenamente identificados. ¡Aес�! La vida natural Es de $230 pesos en $330 pesos en $500 pesos. Pero las ventas cuáles,endras, 100 litros. Tiene que venir plenamente salto, en el pueblo que obt agreements son euros. Ahora vamos a ir el prélimatizado. Está válvula de 8 Fraça Buenos días, una pregunta, si no tengo el tanque y lo quiero comprar con todo y el gas, ¿cuánto me sale? Creo que está en... ¿cuánto es el tanque sin cilindro? ¿cuánto es el tanque sin cilindro? Ahí tengo la hoja, a ver, permítame, te lo voy a traer la hoja, ok, gracias, gracias, amiguito, esta es la carpeta de los papeles, este es el tanque de 30, y estos son de 20, Pásame todo el dato, amigo El D20 ¿Quién es usted, señora? Yo soy Raúl Laina Gallanas, el servidor responsable de la unidad Sí, soy este, tengo un canal de YouTube, tengo un canal de YouTube y estoy documentando lo que es el gas para darle, ahora sí que decirle a la gente en cuanto están los precios y todo como está Tómeme toda la foto, todo lo que sea, no puedo sacar nada Sí, nada más que le pregunté al señor que cuánto costaba el tanque, el tanque, no, el tanque solo con el gas, el S, porque en las redes se están preguntando mucho eso Y ahora sí que son las dudas que tienen la gente, por eso es que me estaban, por eso es lo que me estaban enseñando cuánto cuesta Tal vez no pueden sacar nada ellos, aunque sea algo elemental Dígame, dígame entonces el precio No, yo no le puedo decir, si usted tome todo lo que quiera, ándale Ok, gracias Pues bueno, amigos, se enojaron porque nos mostraron cuánto cuesta el precio Que en realidad no debería de ser así Porque finalmente ustedes tienen que saber cuánto cuesta el cilindro Espero que sí se haya visto en la hoja Si no, en todos modos ya les pongo el precio al ratito Ya para que quede bien Los cilindros azules son los cilindros que ahorita vienen, no, así que vienen a comprar Son cilindros vacíos y ya los están ahorita sirviendo Para todas esas personas que estaban preocupadas de que no los puedan asaltar y así Ya vienen con una unidad de la policía Ya vienen resguardados Y eso está la verdad muy bien Porque tienen que este Ya ven cómo son los señores amantes de lo ajeno Para que no los vayan a asaltar Cuando el gas llegue a su colonia Este... Van a identificarlo también por la música Si alcanzan a ver en la parte de arriba Está la bocina Y ahí se va a estar tocando la... La... Ahora sí que la canción Que es lo que les va a dar a ustedes El anuncio de que ya llegó a su colonia Aún así aquí en Estapalapa Este... Hicieron papelitos Este... Se los voy a estar poniendo en la pantalla Dando aviso Los pegaron por toda la colonia Para que viniera la gente aquí a comprar su gas Y ahora sí que ya sabes los puntos en los que se van a encontrar Y ya tú vienes y lo compras y todo ¿Listo? Est no poniendo en la pantalla ¿Listo? Ya tienes listo ¡Ah! Pues ya no... Yo vienes y lo compras No puedo mover mi Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.